Vamos a otro tema, 8 de las 12 supuestas víctimas de acoso sexual por parte del fiscal de Samaná acudieron este miércoles por ante la Procuraduría para presentar formal querella contra Robert Justo. Representadas por su abogada, Luz Díaz, dijeron que desde hace 6 meses estaban siendo acosadas y no se atrevían a denunciarlo porque eran amenazadas. Se está formalizando una querella con Constitución de Actuaria Civil en contra del fiscal titular de Samaná por los hechos que se les son atribuidos y que son abuso, agresión sexual, acoso sexual y violencia contra la mujer. Las 8 alegadas víctimas que se presentaron este día ante la Procuraduría son empleadas de la Fiscalía de Samaná y las 4 restantes son usuarias del servicio.